vaya sirena démosle dígame que nos va a cocinar ahora este día ahora que estamos en tiempos todavía de navidad y fin de año y todas las cosas bueno que lo dijimos la vez pasada la receta pasada tú que no como a tu padre nadie la tortuga y el experto en durar los huevos ya les dije dejen una pelea para la casa una piedrita buscame chiquipo una piedra que es algo yo para ponerle no sé que no han dicho que están durando los huevos que va a cocinar hoy que no sabemos de la receta pasada tamales pique y eso porque a usted porque siempre se hacen bueno en la receta no he hecho tamales pique y sorpresos la mayoría le ganó porque usted decía que pique no se hace en navidad pero toda la mayoría de aquí dicen que sí que en la casa de ellos si hacen tamales pique para navidad y para fin de año también yo siempre he hecho solo de gallina para de tamales pique entonces la receta de este día serían tamales pique entonces la receta de este día serían tamales pique bueno porque la masa el maíz se puse un día antes y con suficiente cal para que el maíz quede bien que es suficiente cal más de lo normal más más de lo normal pero allá en estados unidos me han dicho las amigas cuando que allá no se puede hacer así porque no puede ser maíz pero fíjese que parece que yo he visto allá en estados unidos que venden ya harina harina preparada así como la que hicimos las tamales pasadas pero harina pique creo que si venden también porque acaban el top bien en portilla de maíz y de masa calada el taco he visto yo a acabar es la misma la misma más a pique o sea más a pique o más a calada también se llama pues sí pero maíz también venden así para cocinar para hacerla molino y todo eso no hay allá o sea no tanto cualquier lugar la harina la harina ya 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 sí creo que la venden y también se puede hacer normal normal sí y estamos les pique o sea pique porque iban frijoles adentro y huevos duros y leche al gusto y es que eso que dicen que huevos duros y nunca lo he visto como está mal pique con huevos duros nunca lo he visto nunca lo he visto la masa lo hace con frijol pero la carne es bien picante ajá ah frijol picantito sí y la masa le echa chipilín ah también con chipilín no trajo chipilín no se puede conseguir aquí en el monte allá en la casa creo que huevos tiene chipilín mi piñado tiene chipilín vaya entonces también nos venden también nos venden chipilín también el papá de pollo no debe tener chipilín no el papá de pollo tiene pollo venden va entonces este sirena vamos donde está el maíz está aquí para ver cómo está la cosa y nos explica cómo es que se cala o cómo es que se piquella la masa para que quede así como usted la necesita mmm que rico bien conservadito usted rico y acá tenemos el maíz y la barra bueno entonces el maíz dice que se deja desde el día anterior si es posible o se puede hacer así fresquecito le hubieras echado más cal para que te hubiera quedado pique ahí no está pique todavía ni a Lidia y agua le sepa para que queda poroso el maíz que no quede pues se ve no está pique sí sí está sí está sí 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 un montón de cal todavía le mira la cara encima y con siniza he escuchado yo que a veces la piqueyan también y es serena toda esa cal que tiene abajo o lleva a ceniza también no 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 que no 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 y ahí no es lo mismo en tortilla en tortilla siente muy fuerte pero en tamales el sabor el sabor único que le da sirena que le vi que tenía chicharrón por ahí se acuerda que cada vez hicimos pupusas de masa a pizque que le parece que le parece si hacemos pupusas de tamales pique aprovechando que tiene la libra de esa de chicharrón como ya sabe que en apoyo a el pollo ya está dando los chicharrones ya está echando los chicharrones mire dice la sirena que había traído una libra de chicharrón porque usted le gusta chicharrón y se cree que no la cree que nos rola las chicharrones para hacer pupusita va chivo entonces ya decidimos ya se acuerdan que hicimos esta pupusa de tamales pique que pasa con la cala la comercia no tiene sabor a nada ahora que la cal no sirve mucho no tiene nada no tiene nada no tiene sabor no tiene nada no está fuerte nada 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 ya dice cuando uno pinta las paredes de la casa cuando es así en el agua muchas preguntas la cal de dónde sale algo así parece la pero esa que llamada piedra caliza diferente y recal hay abro le hablo yo he escuchado que al alfa le dicen los caleros a metapán cierto y así he visto que le dice a los metapaneco también cemento ahí va bien de cemento el cemento el cemento de cemento de la ley de cemento y yo usted la de la banca a la música a ver a y además que además que los albañil no tiene por qué saber dónde viene el cemento a eso es información general no le dije yo no necesariamente tienen que saberlo ellos no estoy diciendo yo que no saben si me entiende no saben todo en el cemento es una piedra y eso es otra piedra diferente de china lo trae pues sí pero pero lleva también alguna lleva también algunos compuestos químicos para lleva químicos y aparte la piedra esa que la muele envió molida cuando cuando tiene hongos sólo tiene que meter la pata y y se mete uno camarada igual que la amor y aquel día y a saber bórica Montando el toro Pues si, dale ¡Mónica! Le estoy aconsejando la bichita Que no, reciba Quiero choco Quiero choco Choco va a estar un arbolio ¿Qué estás haciendo con la Mónica? ¿Qué estás haciendo con la Mónica? Vieras, Miki, lo que vinimos a ver acá Estaba violando, pobre niño Estaba a denunciarla por acoto ¿Qué estás haciendo con la Mónica? Me estás cuenteando Él me está haciendo cosas para crecer Vuela, muchachos Quiero decir que la Wendy te gusta, bichita Y todo Imagínalo al ir a este bichito Nada, nada va Mira cómo está nervioso Mira cómo está nervioso A ver ahí Míralo Este bicho le va a ganar a usted, fíjese ¿Por qué? Le va a ganar en lo... No, hijo, pero en todo No, pero en todo ¿Sabe qué le gana a usted? ¿Le gana a usted? A ver No, papayito Yo soy Ámparo de Recio Dígame, Sirena Vamos a... Bye, entonces regresamos al siguiente video Adiós